Fernando ¿Tienes nombre? Fernando Fernando ¿Por qué te ríes? A ver, te preocupes por el nombre ¿Se llama Fernando? Fernando Fernando Fernando, ¿están llamando al gato? Son tres tucanes ¿Sí? Sí, yo llegaba un marco, pero se vinimos para acá arriba y se acostumbraron a querer hacer realidad mi vida Sí, claro Hola Fernando Qué hermoso, qué guapo Qué guapo, qué guapo ¿Qué guapo? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete!